¿Qué tanto compiten las empresas en Argentina? Veamos el caso de los alimentos. Seguramente día a día comes un montón de alimentos, pero solo un puñado de empresas venden casi todos los productos que comen los argentinos. Según una investigación del CEPA, hay solo 20 empresas que venden más del 70% de los alimentos que hay en los supermercados. Una de estas empresas, la de mayor participación, es Unilever, que tiene 48 marcas en total, como Honor, Gelman, Maicena y Sabora. Pero hay una de ellas que siempre es el foco. Grupo Arcor, tiene una infinidad de productos que seguramente ni sabías que eran producidos por la misma compañía. La Campañola, BC, Talsati, Reto Pronta, Bonobon, Koffler, Toffee, Águila, Rocklet, Topline, Mogul, Bagley. Uf, me cansé. Como si esto no fuese suficiente, muchas veces estas empresas que concentran la venta de casi todo lo que comemos, establecen alianza entre sí. Arcor es dueña del 49% de Mastelon y se alió con Danone para dar lugar a Bagley. También lo hizo con Coca-Cola e incluso se alió con laboratorios Bagó para producir suplementos dietarios. Así, lo más probable es que todos los productos que tengas en toda la cena, solo sean de unas pocas empresas, por más que busques variar las marcas. En la categoría de alimentos, hay pocas empresas con mucho poder de mercado. Un poco contrario a lo que podría calificarse como una competencia, ¿no?